Ánimo pueblo de Dios, aleluya que estamos en las manos del Señor en esta noche, mañana usted lo sabe, amanezcamos, aleluya, tetateados, hasta aquí no hay tetate, ¿verdad? Señor colchoneado. Gloria al Señor, gracias a Mano Neto, gracias a Mano, a mi Mauricio, sigámoslo gozando, vamos a la hermanita Caro. Gloria a Dios, sigamos adorando a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Elías oraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara del cielo. Que en el monte Carmelo, para que el fuego bajara del cielo. Y cuando el oro, el fuego cayó, y todo el oro causó, ahí se consumió. Y cuando el oro, el fuego bajó, y todo el oro causó, ahí se consumió. Elías oraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara del cielo. Y cuando el oro, el fuego bajó, y cuando el oro, el fuego bajó, y todo el oro causó, ahí se consumió. Y cuando el oro, el fuego bajó, y todo el oro causó, ahí se consumió. Bendice. 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 Bendíseme, bendíseme, bendíseme ahora, bendíseme, bendíseme ahora. Ahora, ahora, bendíseme ahora, en la casa de Cornelio el fuego descendió, en la casa de Cornelio el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió.